Hoy tendremos que pasar mucho frío en este mapa, Makimaki, pero quiero que te lo tomes muy en serio, porque hoy vamos a jugar congelados, pero por 10.000 pavos de fornite con el código tequendo en un mapa en medio del océano ártico, Makimaki, en cualquier momento te vas a convertir en cubito. Vamos a tirar de uno en uno, empiezo yo, 3, 2, 1, pam, y hay que tener en cuenta que el hielo desliza, así que no te pases de fuerza, hermanito, ¿crees que puedes ganarme? ¡Bienvenidos al Frozen Max! Y chicos, dejad en los comentarios qué os gusta más, la playa o la montaña, el frío o el calor, el invierno o el verano, ¿tú qué prefieres, Makimaki? Yo prefiero las mangosas. No, no he entrado. Es muy difícil ir estriendo, ¿eh? Makimaki, ¿qué estás haciendo? Intentando meter la bola en el hoyo, ¿no? ¿Es ese el objetivo? Tengo una pregunta muy seria, ahora te la expongo. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Casi! Makimaki, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Intentando meter la bola en el hoyo, tequendo. Tira tú, a ver. ¿Ah, que no era hoyo en uno? ¿Por qué estaba reseteando a cada tiro? Porque pensaba que era hoyo en uno, me has dicho que era hoyo en uno. ¡Ah, eso nadie lo ha dicho, chaval! ¡Ah! ¡Echad para atrás el vídeo que me lo ha dicho! ¡Eso te pasa por ansioso! ¡Menudo tramposo el tío! ¡Halá! ¡Te vas para atrás! ¡Por chulo! ¡Ya me vuelvo aquí! ¡Toma! Makimaki, la has liado bastante petarda, eh, Macamaka. ¡Me has engañado, tequendo! ¡Me engañaste! ¡Todo el mundo lo sabe que me engañaste! ¡Me engañaste! ¡La liaste! ¡Uuuh! ¡Y... ¡Toma! ¡Makimaki, el hielo es lo mío! ¿Qué te parece? Ah, vale, vale, pues... Pues para ti el hielo, tequendo. ¡Hop! A mí tampoco se me da mal, eh. ¡Ala, que la bola patina! ¡Ah! ¡Que da gusto, eh! ¿Eh, qué? Mira, ves, yo quedo más cerca que tú del hoyo. ¡Ajá! ¿Qué pasa, chaval? O sea, si tú crees... ...que yendo 17 a 11 y vas a hacer eso, tequendo... ...esa es tu conciencia y no la mía. Oye, pues hemos empatado en todos, eh. 1-1-3-3-2-2-3-3... ...al menos en el que la has liado petarda. ¿Qué pasao? ¿Por qué se ha disparado en mi balón? Si yo no he hecho nada. ¿Qué pasa aquí? Hay que darle una buena zamarra, eh. Aquí se vuelve para atrás todo el rato el balón. ¡Hala! Me he ido a la china. A la china en meridional, tequendo. No, hay que darle suave, Magui, Magui. Suavecito, chaval. Suavecito. Suavecito en el hielo, hermanito. No te congeles, cuidado. Cuidadito con el hielo, que se te enfrían los pies. Cuidadito con el hielo, que te quedas del revés. Magui, Magui. ¿Qué pasa? Ya no vas a clases de Gustavo Spencer, ¿no? A hacer golf. Gustavo Spencer, tequendo, se fue del país. Hace años ya. Estaba cansado de tanto palo. ¿Y por qué no practicas más golf, Magui Magui, en tu tiempo libre? Porque yo no tengo tiempo libre. Porque yo voy al cole, no como tú. ¿Cómo que dice que Magui Magui se quedó sin golpes? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? Que no me deja tirar. Me dice que me he quedado sin golpes, tequendo, y acabo de llegar. A ver si aprendes a 0 y 1, chaval. Ah, no, 0 y 1, no. Ha pensado que había entrado. Magui, Magui, no podrás conmigo. El hielo es mi pista. Hola. ¿Qué? ¿Qué de qué? Tú te quedes muy listo, pero no eres tan listo como yo. ¡Toma! ¡Dentro! ¡Venga! ¡Pasa ya, chaval! ¡Pasa ya! ¿Quién gana este hoy lo gana todo? ¡Sí! ¡Magui Magui, campeón del mundo! ¡Presaos, te olvides de la embolique y hasta la próxima! ¡Gierra esa morrocotuda que tienes, chaval! Me has empujado, zamarreño. Ah, no es el mar, es el puro hielo, ¿eh? ¿Has visto? Es hielo, pero hielo austral, ¿eh? O sea, es hielo poderoso. ¿Y por qué hay un barco ahí al fondo? ¿Qué hace ese barco? Pues navegar. ¡Navegar! Se ha quedado congelado. No, 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 navega. Se ha quedado congelado. Es el barco de los exploradores. De Willy Wonka. ¡Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡Es genial! ¡Willy Wonka! ¡Hala! Casi entra, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha explotado mi balón! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha explotado mi balón! ¡Qué ha pasado! ¡Me está explotando, Tegendo! ¡El balón! ¡No sé qué le pasa! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido a la china! ¡Ah! ¡No, no! ¡Estoy en el ar! ¡Tegendo, mi balón explota todo el rato! ¡No sé qué le pasa! ¡Uy! ¡El barco! ¡Es un barco pesquero, eh! ¡Es un martín pescador, Tegendo! ¡Un martín pescador! ¡Eh! ¡Me quedo sin golpes! ¡No! ¡Me has engañado para que te trolee! ¡Y así pierda golpes, eh, pequeño ratón! ¡No, no, no! ¡Tú te engañas solo, chaval! ¡Tú te engañas solo! ¿Dónde hay que ir? ¡Ah, vale, que hay que ir a otro lado! ¡Hall in one! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Me he quedado en el mismo sitio! ¡Te has metido en el agujero infernal! ¡Ah! ¡Me he ido! ¿Qué pasa, chaval? ¡Que me caigo todo el rato, Tegendo, del Picatruste este! ¡Hala! ¡Ahora! ¿Qué dices? ¡Si estoy aquí! ¡Mira, once! ¡El Picatrusteens! Ahí hay uno que tiene una curva, Tegendo, que da miedo, eh! ¡Uh! Ahí uno de atrás tiene una curva, que da miedo, eh! ¡Oh! ¡Oye, ¿por qué me has sacado de aquí? ¿Acaso se puede hacer este hoyo en uno? ¡Mira, mira la bandera! ¡Entra y sale! ¡Entra y sale! ¡Uh! ¡Mira el barco! ¡Está guapísimo, eh! ¡Hola! ¡El barco está tu guapo, Nii! ¡Maki, Maki, estás acabado! ¿Por qué dices eso? ¡Eso no es verdad! ¡Porque yo juego a mi versión alta! ¡Juego para dar espectáculos sin igual! ¡Toma! ¡Lo mismo te hago doce que te hago uno y uno! ¡Soy buenísimo! ¡Opale! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Opale! ¡Y... ¡Para adentro! ¡El rey de Yolunuro! ¡Que le haremos hoy son unos ganadores! ¡Gana la partida! ¡No has hecho más que yo, eh! ¡Más hoyos en uno, es verdad! ¡Soy buenísimo! ¡No, hemos hecho tres cada uno, Tequendo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo he hecho uno, dos! ¡Tres! ¡Y tú, dos! ¡Ah! ¡No, yo tres, yo tres! ¡Ah, no! ¡Yo tres, yo tres! ¡No, tú dos, tú dos! ¡Yo tres! ¡Yo tres! ¡Yo tres! ¡No, dos! ¡Tequendo, dos! ¡Este nos cuenta! ¡En el hoyo uno, en el nueve! ¡Y en el... ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y ninguno más! ¡Y! ¡Toma! ¡Tus tretas no han servido de nada! ¡La he metido en dos! ¡Ah! ¡Mira, mira la supercurva, Tequendo! ¡La curva maestra! ¡Uppale! ¡El que la mete primero no gana nada! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La rabia se apodera de tu entorno! ¡Tu entorno! ¡Tu entorno! ¡Tu entorno es un coche Tequendo! ¡Del gran... ¡Tefauto! ¡Del GTA! ¡GTA! ¡Oh! ¡No entra! ¡Uf! ¡Así la metes! ¡Buenísima! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que la metes, sigue! ¡Que la metes, sigue! ¡Que la metes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, que estamos muy cerca, eh! ¡Estamos muy cerca de empatar! ¡Estamos muy cerca de los ríos helados de... ¡Vale, Maki, Maki! ¡Último hoyo! ¡Doble o nada! ¡Pero si te voy ganando, ¿qué dices? ¿Cómo doble o nada? ¿Serás tú el que tendrás que espabilar? Te voy ganando yo a ti, chaval ¡El que la haga en uno se lo lleva todo! ¡Y el campeón del mundo del hoyo en uno! ¡Maki, Maki, aceptado! ¡No he aceptado! ¡No he aceptado el reto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vale, cinco contra uno, dos y tres! ¡Y el que gana este has dicho doble o nada, eh! O sea, me debes el nada, no te debo Y tú me debes a mí porque te he ganado en hoyos en uno ¡Sí! ¡Maki, Maki, te he ganado por tres, chicos! ¡Mil likes para una revancha en la jungla! ¡O en el desierto! ¡O en el espacio! ¡O en algún otro sitio! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Lique, clique, clique! ¡Y suscribiros! ¡Aaaaaaah!